La gente me cree desterrada. Repudiada para siempre. Dicen que desafío a los espíritus, pero no es así. Yo los sigo. Solo a mí me han confiado que el fuego del cielo es el principio del fin. Dicen que debo impedirlo. Vivo para servir a los espíritus. Así que parto. Solo yo puedo responder a la llamada.